Estas viendo las super estrellas de la lucha libre, a solo horas del super evento, la noche en el Fanatco Bueno, continuamos con más super estrellas, WWE edición sábado, Clemente ante Jay Vélez Es que yo no comprendo esto, o sea, Jay Vélez produce a Clemente, la academia, Jay Vélez está en Kinder En comparación, pero que comparación es el actual campeón mundial de Júnior completo No estamos hablando de campeón Júnior completo, no estamos hablando, está hablando que a pesar que tiene su talento Ha recorrido su experiencia en diferentes segundos Ahí me conté, una, dos, dos segundos solamente Pero entiendo que le meten mucho, o sea, es mucho para Jay Vélez No, no, me imagino, no vas a alabar a Jay Vélez, alaba también a Jay Vélez, un joven puertorriqueño de Arecibo dando el máximo Era clochero ¿Qué es eso? De machinero, era clochero y me acuerdo Señores, ya vimos lo que va para la Pepín, Cestero, repito, Sabana Grande, pendiente Mañana a un tremendo programa que nadie, nadie debe perderse En super estrellas, WWE, sí, domingo, el Wizard analiza clásicos y mucho más Pero esta noche, señores, la noche de Fanático Preso super especial, ya vimos la cartelera, entrada general, 8 dólares, Wizard Menores de 11 años, 2 dólares Habrá filmado, autógrafo, foto gratis para los primeros 100 niños Así que nadie debe perderse lo que esta noche va a acontecer El León Apolo ante Andy Levine Exactamente, una tremenda cartelera aquí El campeonato universal en juego Exactamente Y yo sé que por ahí va a estar Chris Angel, va a estar Gilbert También pendiente a lo que ocurra porque todo el mundo quiere el oro dentro de WWE Y hablando de esos dos, van en lucha esta noche Así que señores, yo no sé, por un lado al principio cuando llegó Chris Angel aquí Tú lo lavabas, decías esto, decías lo otro Ahora que está en contra de Gilbert Tú despotricas en contra de él Pero Gilbert se puede llevar una gran sorpresa Bueno, eso es lo que tú piensas Tú pareces que todavía crees en... ¿En qué? Pajaritos preñales, tipo de cosa, ¿verdad? Sí Sigue pensando así, sorpresa te van a dar Rey González, Mr. Rating, señores de One and Only Antes General Barrabás, yo te digo una cosa Tiene que cuidarse Rey González esta noche Claro Tiene que cuidarse, no puede estar pensando solamente en Lightning Tiene que pensar también en Barrabás Y también en Thunder Ahora, tú sabes que Rey González se la sabe de todas, todas Rey González mueve fichas No vaya a ser que la artillería pesada se lleve una sorpresa esta noche en Bayamón Exactamente, él mueve fichas, no hay problema Mueve toda la ficha que sea Pero no es... ¿Viste a Moco a las afuera, haciendo cámara? Claro Oye, de verdad que se está ganando mi respeto, Moco, de verdad Tipo, y no es mover la ficha, es saber jugar el juego Palabra de mi amigo, meter intensidad y depósito En eso, en eso, en eso, perdóname Conozco a Rey González de hace muchos años A un pillo, a otro pillo La fanaticada lo conoce también Mira lo que está haciendo Mira, así, así, así es que sale de la academia Un saludo a los fanáticos del Wiza Que siempre están pendientes Que fanáticos del Wiza, miren el árbitro Tienen que sacarle la pina de la cuerda ¿A quién? Apoyándose la cuerda para picar más castigo ante DJ Vélez Se está arredando la cuerda Ah, sí Hablando de DJ Vélez Hoy, hoy, esta noche, en Bayamón Es el debut del coronel Oh, sato, mi amigo y mi hermano Un coronel Ay, está doble Un coronel que está muy, muy disgustado Con lo que ocurrió en las Olimpiadas Con la medalla de plata de este joven Que ganó precisamente en lucha olímpica Jaime Espinal Yo no sé por qué Yo me uno a las palabras del coronel Una palabra sabia Porque sí, entiendo Tenemos la misma filosofía El mismo punto de vista El mismo modo de pensar Quiso representar esta tierra O sea, que ganó medalla de plata Pues mira, bien por él, por Coulson y por todos los muchachos ¿Lo perdieron? ¿Lo perdieron? ¿Qué perdieron? ¿De qué diablo? Ahí va, señor tremendo Chetazo, otro más El tercero por parte de DJ Vélez Cortito, pero sabroso Ahí va, lo prepara Falla el golpe Ahí va, ahora es que papá ¡Uy! En el medio de él Conteó una, dos, dos, dos segundos Solamente Bolo de Red Bulldogs Enfrenta Clemente Precisamente esta noche En la noche del fanático En la cancha José Pepín Cesteros de Bayamón A las 8 y 35 Comienza la acción Exactamente, digo Buscando altura ¡Ojo! Oye, le quedó espectacular ¡Una, dos, dos, dos! Segundos solamente El alma perdida Six Avan Se enfrenta a la otra parte De la artillería pesada Thunder Y sigo diciendo Barra baja Aquí tiene algo Cuidado, ahí cayó la trampa Lo prepara Clemente Lo tiene, lo sostiene Y ahora sí se lo llevó A lo puritito macho Exactamente Tipo Lo tiene que haber sentido Hasta en las bolas de los ojos En las bolas de los ojos La presión es tremenda Luego de ese castigo tremendo Entiendo que J. Vélez No tiene nada más Que buscar con todo Y el talento Que tenga este baboso El hijo de la leyenda Wes Brisco Se enfrenta a rompecorazones Romeo, señores Y el rebelde A Cris Joel En un mano a mano Ante el diabólico Revancha de lo que vimos Hoy aquí En el primer combate Esto se está cayendo aquí Exactamente Tipo ¡Oh! Vamos a ver ahora Hoy el tipo Como este hombre Ajá Haciendo marrullería J. Vélez ¿Quién? J. Vélez J. Vélez J. Vélez Bueno, yo espero que tú estés Esta noche tempranito En la Pepín Huiza Para que también Saludes a los fanáticos Le deje el agradecimiento ¿No? Esta es su noche La noche del fanático Claro, claro El conteo va a dos segundos solamente Pues estar ahí tempranito Sí Tempranito estar ahí Pendiente a lo que está pasando En WWE Sí, señores Con todo lo que nos va a llevar Hoy aquí pendiente Rey González El carrito que le vean Colatillería pesada Barrabás El león Apolo Andy Levine También, señores Con este individuo Amigo tuyo Este, bueno Orlando Toledo Vean lo que hizo con el campeonato Intentó atacar Ahí va Se lo lleva J. Vélez Señores Frontalmente El conteo se producía Una, dos, tres segundos Y de esta forma J. Vélez le demostraba A la academia Que él Estaba colgado Hombre, no Hombre, no Pasa adelante Lo que está pasando En WWE WWE Se complace en presentar La noche del panático 2012 Esta noche A las 8.35 En la calle José Pepín Cesteros En Bayamón Por el campeonato universal El león Apolo Chocante de Batman Andy Levine Acompañado por Orlando Toledo En un reto especial Se acabó Espera Mr. Rey En Rey González Se enfrenta a parte de la artillería pesada Lightning Manejado por el general Barrabás En Old Star De Academy Criss Angel Se enfrenta a The Precious One Gilbert El 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 se enfrenta al coronel en su debut en WWC, bolo de Red Bulldog se enfrenta a Clemente y mucho pero mucho más, precios super especiales, entre la general 8 dólares y menos de 11 años 2 dólares además, firma de autógrafos y fotos gratis para los primeros 100 niños, dale like a WWC página oficial en Facebook y síguenos en WWC PR en Twitter te invitan ¡Gracias!